¡Brabrabri, brobru! María Chucena te echaba su choza ¡Brabrabri, brobru! Bueno, muy bien, cada una con su CD en la mano de la pista van a cantar ¿Cómo CD? ¿Cómo CD? Yo no... ¡Me robaron, director! ¡Me robaron mi CD! ¡Me robaron mi CD, mi pista! ¡Me robaron las chicas! ¿Canta a cappella? ¿Cómo a cappella? A cappella, sin música Ah, bueno ¿Y voy yo? Sí, el asiento, sí, por favor ¡Ah, qué casualidad! Bueno, a ver... ¡Oh, oh, 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 oh! Amando a Amanda, oh ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mira cómo me miro yo! Bien, gracias Podría ser la invitadora, ¿eh? ¡De acá! La siguiente... Sorry, ¿eh? Sorry Los maté, los maté Seguro que quedo, seguro que quedo también con esta voz increíble No, 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 no Gracias por ver el video.